Yo date, no no valido soldi Es difícil estar en el mundo cuando perdí el orgullo Las chicas en un giorno, tú y mi ser Olé, vi solo soldi, soldi Comí, sé, habéis sabuto soldi, soldi Las chicas y tamas de su no lo sa Yeri, yeri, cuá, ahora dove se va pa' mí Yeri, come va, come va, come va, say ya Come va, come va, come va